Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuento pa' acá, baja esa nalga Tiene alta manzana, guacha que me encanta Muéveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo, digo go Guachata turra que ataca, baja para abajo Los pibes apoyando, los guachas entregando Estás diciendo que la clandesté picó Y si te veo, digo go No tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guachata turra que ataca, baja para abajo Los pibes apoyando, las pibes entregando Y el pabrito en el teclado está agitando